Después de ese coliderato, yo sé que usted el otro día no quería pronunciar la palabra, pero ahora mismo está de moda usted y su equipo. Buenas tardes. Nos ocupa ahora el Sabadell. Lógicamente, pues aparcamos la liga con la satisfacción de ver a los... a los sevillistas contentos, con la responsabilidad de mantener una línea al alza, todo lo que podamos, porque siempre procuramos encontrar y buscar las mejoras del equipo. Y la siguiente estación es el empezar una competición donde el Sevilla tiene su historia muy reciente, donde tiene lugar, donde se ha sentido con un camino donde ha conseguido hacer feliz a muchos sevillistas, siendo campeón en dos ocasiones, y donde tenemos una historia muy reciente con una de las mayores decepciones en mi estancia en Sevilla, que es la eliminación hace un año en esta eliminatoria con el Racing de Santander. Entonces, se unen las dos cosas. Pero la liga aparcada, porque de las experiencias se tiene que sacar conclusiones. Eso no quiere decir que en su momento nosotros dejáramos la copa, porque no es ni mucho menos fue así, sino que encontramos un equipo que fue capaz de ser mejor que nosotros, aún estando en dos divisiones por debajo. Entonces, ahora nos encontramos a un Sabadell donde tenemos el máximo respeto, donde sabemos que nosotros, en el momento en que bajemos nuestras prestaciones o que no leemos la importancia necesaria, pues nos pueden ganar y nos pueden superar. Y la responsabilidad y la atención sobre esta eliminatoria, donde queremos trazar un camino, pues nos llama a que mañana tengamos que estar presentes en Sabadell, en Sabadell, y con la idea, además, de crecer y con la idea de hacer algo importante en la Copa y con la idea de que la Copa tiene que ser importante para nosotros. Y toda la importancia en ese sentido la vamos a poner. Hola, míster. Manolo Martín, de Canal Sur Radio. Entiendo y valoro, además, el discurso de la prudencia que nos acaba de decir. Pero si usted no fuera el entrenador del Sevilla y viera al Sevilla segundo, supongo que le llamaría la atención, ¿no? ¿Qué pensaría? ¿Sabes lo que pasa? Que el año pasado llegamos a ir colistas y siendo colistas, pues...